¿Hay un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles en este conflicto? Sí, sí, esta tarde lo reunimos con el Intendente Frisa y nos pidió que pasáramos a un cuarto intermedio hasta el día miércoles, van a hacer sus números ellos. Entonces, a la espera de mañana, que César Securini los va del horario de la tarde, mientras tanto los compañeros se van a concentrar acá en la puerta del obrador a las 19 horas. ¿Qué argumenta Frisa para no hacer frente a lo pactado anteriormente? Sí, lo que argumenta Frisa para no hacer frente a lo pactado anteriormente es que hubo una confusión de palabras en el arreglo del Secretario General de la Federación y él. Él entendió como que los 400 pesos pasaban como no remunerativo, blanqueado, como una adicional. Y no era así. Nosotros habíamos pactado que los 400 pesos entraban progresivamente, 100 en enero, 100 en febrero, 100 en marzo y 100 en abril. Al recibo directamente y blanqueado. Al recibo. Para todos los empleados. Para todos los empleados y al básico de la categoría 1. ¿Considera que él no tiene entonces en este momento el momento para hacer frente a ese pacto? Él dice que en este momento no tiene el dinero. Para los sueldos sí, para el pacto de los 400 pesos sí blanqueado, dice que sí lo tiene. Sino que es la proyección que produce meter los 100 pesos y lo que produce la antigüedad, los otros adicionales, los títulos secundarios, terciarios. Esos son los adicionales, que son los incrementos que en el bruto hacen la diferencia. Gracias, Pedro. Bueno. Gracias, Pedro.